¡Suscríbete al canal! Que estemos todos unidos en familia, que la pasemos bien bueno, nunca olviden sus hijos, nunca olviden los niños, nunca olviden los abuelos y de paso desearles feliz navidad, próspero año, lleno de paz, salud, felicidad y mucho éxito. Cuídense mucho porque este es mi estilo papá y no dejen de escuchar La Superior Estéreo, abrazo y bendiciones. La Música Latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.